Belinda lleva 16 años cantando, El sapito, y al parecer ya está harta, foto tomada de web, Belinda vuelve a dar de que hablar, luego de que en 2016 se negara a cantar, El sapito, dos años después, le regreso el capricho, a pesar de que sus Fans le siguen pidiendo la canción, Belinda hace lo posible por no cantar su éxito del 2002, de acuerdo con E-Consulta, Belinda reapareció en un evento público para amadrinar un lugar que será abierto para que el público viva experiencias previas al Mundial de Rusia Tras dedicar algunas emotivas palabras a los leccionados nacionales, la intérprete fue exigida por el público para cantar, El baile del sapito, pero ella hizo caso omiso y abandonó el lugar A pesar de que la artista tuvo que regresar para cumplir con su labor en el evento, siguió sin complacer a sus seguidores, y además evadió a los reporteros que intentaban conversar con ella Cabe recordar que, Belinda fue por muchos meses motivo de polémica, después de negarse a interpretar este sencillo durante un evento en el 2016, acción que ha provocado que en cada concierto Continúen pidiendo este éxito de su infancia, y Belinda se enojó con una pregunta de los medios y la vida ¡Suscríbete al canal!